Pues para hablar precisamente de ese primer año de legislatura de la Diputación Provincial de Teruel, nosotros este viernes hemos invitado a Calamocha Noticias al presidente de la institución, Manuel Rando. Buenas tardes y muchas gracias por venir a Calamocha Noticias a hablar de este primer año de legislatura. Pues muy buenas tardes, Cristina, y muchas gracias por vuestra invitación. Presidente, se cumple un año de la legislatura desde que usted está en este cargo. ¿Qué balance hace en líneas generales de este primer año? Pues bueno, pues ha sido un año que, en primer lugar, ha venido determinado por la borrasca gloria y por el COVID, ¿no? Dicho esto, es un año donde se ha hecho más obra, más obra pública, se ha dado mucha más liquidez a todos los ayuntamientos, porque la obligación de la Diputación Provincial, la obligación primordial es atender a los ayuntamientos, por primera vez en la historia se dieron más de 24 millones de liquidez, también nos llegó al nuestro, y más gasto social, más gasto social en lo que es atención a las personas mayores, más gasto social en lo que es atención a las personas más desfavorecidas, a los niños, etcétera, etcétera. Más gasto social. Que por otro lado, yo creo que quien me conoce un poco, esto lo tendría claro, ¿eh? Por lo tanto, economía circular, más obra, más gasto social y más liquidez a los ayuntamientos para que con esas liquidez puedan hacer más inversión. Usted comenzaba hablando de esas afecciones de la borrasca Gloria en el mes de enero y, bueno, pues a partir de marzo, sobre todo desde que se decretó el estado de alarma del coronavirus. ¿De qué forma estos dos aspectos han afectado al funcionamiento y al presupuesto de la Diputación Provincial de Teruel? Pues vamos a ver, lo que es de la parte de la borrasca Gloria, decir que en Calamocha, gracias a Dios, no nos vimos muy afectados. Si no, en la provincia, sí. Fue en toda la provincia. Entonces, de lo que dependía de las competencias de la Diputación Provincial, ya está solucionado prácticamente todo. Había un capítulo que incrementamos muchísimo en caminos para situaciones excepcionales de si hay tormentas, de si hay... para que el resto de las máquinas pudiesen llevar su trabajo y su planificación, porque en más de 80 pueblos de la provincia de Teruel, entre ellos el municipio de Calamocha, no habían estado las máquinas durante más de 5 años de forma ordinaria. Entonces, ese presupuesto ya lo hemos agotado, pero sí que hemos hecho ese trabajo. Luego también hubo muchos desprendimientos, pues las lluvias posteriores también. Ha habido muchos desprendimientos y hemos tenido que hacer otra modificación presupuestaria para atenderlo. Por eso me parece que es primordial. Por otro lado, respecto al tema COVID, hace poco hicimos una modificación que fue aprobada por unanimidad. Tuvimos reuniones con todos los grupos políticos de más de 2 millones de euros. ¿Orientadas a qué? Pues orientadas al plan de empleo. De hecho, por eso nuestros ayuntamientos van a recibir más dinero y vamos a poder generar más empleo en cada localidad. Orientadas a todo, afrontar el propio COVID y las consecuencias sociales y económicas del efecto COVID. Temas culturales, por otro lado también temas de concienciación a través de los medios de comunicación, ayuda a la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, 2.200.000 euros en un presupuesto como el de la Diputada Provincial es mucho dinero. Y ahora, julio-agosto, haremos otra revisión del presupuesto. Como usted bien decía, hay diferentes planes que también se han orientado para ayudar a paliar la situación del coronavirus, como el plan de empleo, el plan de concertación, con el fin de favorecer esa economía circular que usted decía, para generar liquidez en los ayuntamientos y en los pueblos en general. Si hemos recibido 24 millones de liquidez desde el mes de febrero, pues eso ya estaba previsto antes del COVID. Esa era una idea de que en la Diputada Provincial teníamos un dinero ahí que no se gastaba, que no se podía gastar porque no lo permite la ley que creó la ley Montoro, la famosa ley Montoro. Entonces dije, ¿qué hacemos con este dinero? Cuando los bancos nos querían cobrar por tener el dinero, porque hacia eso caminamos. Y entonces dije, pues vamos a repartir dentro de los municipios por lo menos que tengan liquidez. Luego, el plan de empleo, quien crea empleo seguro, el dinero bien empleado, pues está en dos direcciones. A través de los ayuntamientos y a través de los autónomos. Y es lo que hicimos, incrementarlo, ¿no? Y luego ya el plan de conectación, que es un plan en el cual los ayuntamientos pueden gastar el dinero en lo que quieran. En las necesidades, porque cada ayuntamiento hay veces que coincidimos en las necesidades y otras que no. Cada ayuntamiento tiene unas necesidades propias, ¿no? Y lo hicimos de forma rápida, aun cuando con el coronavirus se restringieron los plazos. Pero bueno, buscamos los mecanismos en contacto con el gobierno de Aragón y al final los encontramos. Y por esa razón ya se han llevado a cabo plan de empleo y plan de conectación. Y ahora el plan de empleo se ha incrementado en 400.000 euros más en esa modificación presupuestaria. Por lo tanto, recibiremos todos los ayuntamientos un 23% más de lo que nos han ingresado, que era superior a la cuantía de años anteriores. Pues ya lo incrementamos. Con lo cual, ¿el plan de empleo en cuánto se quedaría ahora mismo? En 2.100.000 euros. ¿2.100.000 euros y el plan de concertación? Y el plan de concertación en 3.300.000 euros. También estarían las inversiones financieramente sostenibles, ¿no? Que también es una de las principales patas de la Diputación Provincial de Terúl, una de las principales formas que tiene de ayudar a los municipios. Nosotros ahora tenemos ya preparados, y aprobados también por unanimidad de todos los grupos políticos, 10 millones de euros. Para, en cuanto hagan el Real Decreto a nivel estatal, poder nosotros repartirlo en función de ese Real Decreto entre todos los municipios. Y ya está todo avanzado, únicamente se tiene que hacer el Real Decreto. Y, por ejemplo, a Calabocha, pues a lo mejor podrían llegar, bueno, llegarían el doble que el año anterior. Es decir, que todos los ayuntamientos tendrían aproximadamente el doble de lo que había antes. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Calabocha podrían ser, a lo mejor, 160.000 euros. Para que se hagan una idea, cuando el año pasado recibimos 80.000. Un dinero que se podría invertir, ¿en qué tipo de cuestiones? Eso tiene que determinar el Real Decreto. Hasta ahora, pues puede ser en obras, en obras que sean financieramente sostenibles. Y esa la determina el Real Decreto. Por ejemplo, se puede invertir en arreglo de calles, por ejemplo, en arreglo de aceras, en arreglo de, pues eso, de cualquier edificio municipal, en arreglo de una biblioteca, o en poner una biblioteca, o de la escuela, financieramente sostenibles. Y también en el COVID. Es decir, ahora ya, de hecho, un 20% de ese dinero ahora lo podríamos destinar a obras que estén relacionadas con el COVID. ¿Como, por ejemplo, podría ser la compra de material? No, a obras, a obras, a obras relacionadas con el COVID. Si nosotros, por ejemplo, hacemos obras en el municipio relacionadas con el COVID, pues no sé, pues obras, pues para poder atender a personas, hay que tabicar, hay que comprar, eso podríamos hacerlo. Bueno, pues las típicas pantallas, etcétera, etcétera. Eso lo podríamos hacer, pero vamos a esperar para que los ayuntamientos tengan de forma clara a qué lo quieren destinar, ¿no? Y enviemos los 10 millones y no 2 millones ahora y 8 después. Es más trabajo administrativo. Hablando de este primer año de legislatura, la semana pasada, si no me equivoco, ofreció usted una rueda de prensa con el vicepresidente de la institución provincial, con Alberto Izquierdo, del partido de Aragones. Y valoró usted que a su llegada encontró una institución con una ejecución presupuestaria muy baja. ¿Qué situación se encontraron y cuál es la perspectiva de la Diputación Provincial de Teruel? Nosotros nunca, nunca hemos querido hacer un balance negativo de lo anterior, porque lo que queríamos era mirar, mirar al futuro, ¿no? Pero sí que es lógico que los vecinos de Teruel, en este caso, los vecinos de Galamocha, tienen que saber por encima cómo estaba la institución. Por ejemplo, del presupuesto que tiene la Diputación Provincial, que son 62 millones, en estos momentos, un 40%, un 40%, 25 millones 500 mil euros no los podemos gastar. ¿Por qué no los podemos gastar? Porque el teso de gasto, que es 62 millones, el presupuesto, lo tenemos un 40% menos. Porque durante años, el dinero que tenía la Diputación no se lo gastaba. Entonces, según la ley de Montoro, si usted tiene 100 euros y no se lo gasta es porque no lo necesita, entonces, al año siguiente te lo baja. Y si lo sigues sin gastar, al año siguiente te lo baja. Y estamos en una situación de que, teniendo muchas necesidades en la provincia de Teruel, no nos podemos gastar 25 millones 500 mil euros. Por lo tanto, fue una gestión que lo valoren los vecinos de la provincia de Teruel. Y con las necesidades que hay en Teruel, en nuestra provincia, no gastar el presupuesto, que es un presupuesto que tenemos en la Diputación Provincial, que está mal dotado. Pero si ya no te lo gastas, pues vienen estas consecuencias. Yo durante este periodo, una de las cosas que he estado trabajando con Masa Inco y me he reunido con responsables de diferentes bancos, a los cuales agradezco a todos ellos las aportaciones que han hecho porque me han abierto los ojos. También el gobierno de Aragón y luego los técnicos, lógicamente, de intervención. La solución para el próximo año ya la tenemos. Por lo tanto, el próximo año vamos a poder gastar el 100% de presupuesto. Quiere decir que esos 25 millones que no podemos gastar, los podemos gastar. ¿Vale? Salvo la parte de FIS, que puede ser unos 10 millones, que tendremos que depender del Real Decreto que hagan el año que viene, pero los 15 millones y pico ya los podemos gastar. Y al siguiente ya podemos gastar entero. Ya no dependemos de Real Decretos ni de nada. Podemos gastar todo el dinero de la Diputación Provincial. Por lo tanto, ¿por qué no se hizo eso antes? Bueno, pues soluciones hay y en su momento, a final de año, se darán. Con lo cual llegará mucho más dinero a todos los ayuntamientos de la provincia de Teruel en lo que decidamos la Corporación de la Diputación Provincial de Teruel. Precisamente, una de las quejas que hay ya no solamente por parte de la Diputación Provincial de Teruel, sino por parte de las entidades locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la que representa a todos, pues eso, que se permitan gastar esos remanentes que se deben guardar por la ley de racionalización del gasto, porque a los ayuntamientos y a las entidades locales les vendría muy bien utilizar ese dinero en otro tipo de cuestiones. Esta ley que hizo el Partido Popular, ley Montoro también, ley de racionalización de gastos, que el otro problema que tenemos en la Diputación es el techo de gasto, que es otra cosa distinta. Pues, por ejemplo, cuando yo entré teníamos en el banco cuarenta y tantos millones de euros, ¿vale? Y una deuda de unos 24. Dije, pues pago la deuda, pero la entidad bancaria con la cual estaban esos tres préstamos, eran unos préstamos tan duros que para que me entienda todo el mundo. Si yo adelantaba ese dinero y lo pagaba, y rescindía esos préstamos, estaba obligado a pagar todos los intereses de todos los años. Bueno, decidí, digo, pues se va pagando poco a poco, porque si yo amortizo todo el dinero y tengo que pagar los intereses de todos los años en los que están hechos los tres préstamos, no es lógico hacerlo, ¿vale? Por el momento no es lógico. Y ahí encontramos la solución, por ejemplo, de ayudar a adelantar todos los impuestos y tasas a los ayuntamientos, ¿no? A darles liquidez y a partir de otro año buscaremos otros cauces, ¿vale? Por tanto, ahora, a final de este año, ya teníamos 52 millones. ¿Por qué? Porque como el techo de gasto no nos lo dejan gastar, pero el próximo año hay bien seguro que superamos los 60 millones. Y eso no pasará más. No pasará más porque ya tenemos la solución para que ese dinero que no lo deja gastar, a raíz de que los presupuestos no se gestionaban, hubo años que se gestionó del presupuesto de la Diputación Provincial un 58%. Mi padre decía, mi padre decía, esto lo he dicho alguna vez, que hasta para gastar hay que trabajar. Pues eso ha pasado en la Diputación Provincial. Hasta para gastar hay que trabajar. Pero que esto, esa parte lo solucionaremos. Luego, tuvimos una reunión los presidentes de la Diputación de todas las provincias, en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y llegamos a un acuerdo por unanimidad de todos los partidos políticos para pedirles al gobierno, esté quien esté, que el dinero que ahorramos los ayuntamientos lo tenemos que gastar los ayuntamientos. Que en el caso de Cabocha no tenemos problemas porque yo me encontré todo deudas. Quiero decir que... Pero hay la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Teruel son ahorradores y tienen dinero que iban ahorrando para hacer determinados objetivos. No piden préstamos, sino van ahorrando y luego dicen, hacemos la obra. Entonces, como presidente de la Diputación, es uno de mis principales objetivos. El otro día vino Pilar Alegría, a la delegada del gobierno, lo primero que le pedí públicamente fue también eso. Entonces, estamos en ese trance. Ahora, con el COVID, es una situación, pues claro, que va a dificultar, ¿no? Va a dificultar la situación. Si Europa es solidaria con los países, con España, con Francia, con Italia, yo creo que se podrá solucionar de mejor manera de si Europa no es solidaria con España. Ahora mismo, ¿qué deuda tendría la Diputación Provincial de Teruel? Pues unos 20 millones. Unos 20 millones. 20 millones. Tenemos a 31 de diciembre, 52, nos quedan 32 millones. 32 millones. Pero tenemos que pagar todos los intereses, por lo tanto, serían 22 malos intereses de todos los años, ¿no? Pero vamos, que tendríamos dinero, tendríamos dinero para gastar en la provincia de Teruel. Repito, aparte de que lo puedo gastar, pero supuestamente son 25 millones y medio. No sé si a raíz de la pandemia de coronavirus se han quedado muchos proyectos por desarrollar. Sí que es verdad que hay algunas actuaciones que la Diputación Provincial de Teruel realiza de forma anual y una de ellas es la actuación en caminos y carreteras. No sé si la comarca del Giloca y Calamocha están contempladas en esta anualidad para trabajar en ellas. De lo que es caminos y carreteras, de ahí nos toca un céntimo, ¿vale? Por lo tanto, en caminos lo que hicimos fue multiplicar el presupuesto para que se llegase a todos los pueblos. Empezamos por los del 2000, antes del 2013, que no habían pasado las máquinas. Ahora estamos ya hasta el 2016, que no habían pasado las máquinas. Y en lo referente a Calamocha estuvieron una primera vez, recuerdo que era noviembre, hubo lluvias. Estuvieron en mayo, también hubo lluvias, están ahora y están otra vez en septiembre. Mi compromiso con la política de Teruel fue que no volvería a pasar lo que ha pasado con el equipo de gobierno anterior, de que iban a aquellas zonas que les interesaba. Las máquinas las llevan de un sitio a otro sitio en función muchas veces, muchísimas veces, del color político. Ahora, con total transparencia, las máquinas seguirán unos caminos de fuentes claras, no irán volando a Burváguena, no, no, pasarán por Calamocha. Pero de Calamocha no pasarán volando a San Martín, pasarán por Burváguena y por Burváguena. Entonces, hay un plan establecido y paralelamente, a través de Traxa, que compramos una acción, una empresa pública, tenemos otras máquinas, aparte de estas, que llevan su camino, para hacer frente a todas las eventualidades que puedan surgir. Por ejemplo, la que tuvimos de Gloria. O ahora tendremos que sacar más dinero por el poder de tormentas este verano, para hacer frente a esas tormentas y que el resto de las máquinas sigan trabajando para llegar a que al menos cada dos años todos los pueblos de la política de Teruel pasen las máquinas, sean del color político que sean. Y si es algo menos, mejor. ¿En Calamocha qué actuaciones se prevé a cometer en este sentido, próximamente? Bueno, en Calamocha ahora estaban en los barrios. Entonces, acabarán los barrios y ya en otras zonas porque son muchas las zonas, se van atendiendo y en noviembre ya, perdón, en septiembre ya vendrán y ya acabaremos la parte más importante de lo que es nuestro municipio. Una cosa bien clara, al primer municipio que fueron las máquinas fue a un pueblo de otro partido político en la sierra de Albarracín. Lo hice conscientemente. Digo, a mi pueblo, que era uno de los que tenían que venir de forma prioritaria por el tiempo que hacía a mi municipio, pues han venido, pero no han sido los primeros, el primer municipio, ¿no? Ni mucho menos, un poco por ejemplaridad. Ahora, lógicamente, tienen que venir a arreglar los caminos como en el resto de los más de 80 pueblos de la provincia de Teruel que no había pasado las máquinas, salvo en situaciones excepcionales de que ha habido unas grandes lluvias, pero son situaciones excepcionales, digo, de forma normalizada. Vamos a hablar del cuerpo provincial de bomberos, es un cuerpo que se ha reforzado en cuanto a personal en los últimos meses, también recientemente se inauguraba el parque de bomberos de Montalbán y además en el parque de bomberos de Calamocha se ha destinado una inversión de unos 450.000 euros para esta instalación. El de Montalbán no se ha inaugurado, se ha presentado, se presentó, porque aún faltaban cosas, ahora ya tenemos licencia de actividad. Pero la realidad es que ya ha cometido hasta su primera actuación. Sí, 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 y bueno, y se va a inaugurar pues próximamente, pues ya después después del veano. Pero bueno, por un lado la diputación provincial ha duplicado en nueve plazas de bomberos en la provincia, porque falta CIA. Por otro lado, la diputación provincial había invertido en el parque de bomberos de Teruel que sigue invirtiendo. De Teruel no, de Teruel Capital no, el que está en Teruel para la provincia de Teruel. Ahora matizaré eso. En el nuevo parque de bomberos de Montalbán y también en el Acaniz. Y el parque de bomberos de Calamocha como no estaba dejado de la mano de Dios. ¿Vale? Entonces, por prioridades, y yo les pedí a los técnicos que me marcasen las prioridades de los parques de bomberos. Y el inspector, José Luis Moliner, me dijo, mira, las prioridades. La primera, el de Calamocha, porque está quien cumple todo, ¿no? Además, en Calamocha hemos más que duplicado el número de bomberos, de ocho han pasado a diecisiete. También nos han visto beneficiados toda la zona de Calamocha, no Calamocha, toda la zona, ¿no? Entonces, hay que hacer unas obras. Entonces, las obras, en un principio se planteaba gastar unos cuatrocientos cincuenta mil euros. Pero, anteayer, tuve una reunión y pueden atender hasta los casi setecientos mil euros. Entonces, está una idea trabajando el arquitecto de la diputación provincial, a todo esto, que no teníamos arquitecto, contratamos uno y ahora vamos a contratar dos más, ¿eh? Y las obras empezarán, pues en cuanto esté ya todo el proyecto, en cuanto recibamos en lo que hay del FITE, porque ese dinero viene del Fondo de Inversiones de Teruel hacia la diputación provincial. Y luego, bueno, respecto a todo el capital, siempre está en la situación. Claro, que tenemos deficiencias, pues, si la capital de Teruel, que tiene más de 20.000 habitantes y tiene que tener su propio cuerpo de bomberos y por eso cobran de los fondos de los tributos del Estado, cada turbolense cobra más dinero que un calamo chino, pues porque tienen que dar ese servicio, no lo da la alcaldesa. Entonces, bueno, ahí al final entraremos en un contexto administrativo y como creo que se ganará porque es evidente, ¿eh? Pues con ese dinero lo que haremos será que Teruel tendrá que hacer frente a los gastos de todo el capital, por ser de más de 20.000 habitantes, igual que a la Tayud, a la Voz y Huesca, igual, y con ese dinero ya se puedan atender pequeños parques que tiene que haberlos en Cantavieja, en Albaracín y en Matarraña, ¿vale? Y con eso la política Teruel estaría súper bien dotada en cuanto a Parque de Homero y había que ampliar un poco, muy poco, ya que son las, el tema de plantillas. Sí, porque a pesar de que se haya puesto en marcha el Parque de Montalbán, aún con todo no se cumplen los tiempos mínimos para atender a las poblaciones. Hay, a veces los políticos, es que, por escritor, se ponen cosas que son incomprensibles, ¿vale? Porque, es decir, en una ley que salen, pues, no sé, pues, imagino que por cuestiones de apuntarse una medalla, ¿no? La haga quien la haga. Si una ley dice que, al menos, o sea, como muchos tienen que atender durante 20 minutos, tendrán que dar un plazo, porque en la provincia de Teruel, tú dime, si teníamos el parque de Teruel, Calamocha y de Alcañiz, ¿cómo se puede ir a la Sierra de Albaracín o a la Sierra de Gudar, Jabalambre? Es que es imposible. Se tendrían que haber dado ahí un plazo que es lo que tienen que revisar, ¿no? Y si, repito, si Teruel Capital cumple con, el Ayuntamiento de Teruel cumple con su obligación, la Diputación Provincial tendría el problema resuelto, porque con ese dinero que estamos gastando en Teruel Capital sin tener que gastarlo atenderíamos ya esos reductos que con poco personal se podrían atender. No sé si, aparte de esta inversión que hemos comentado del parque de bomberos de Calamocha y también la que se está desarrollando en cuanto a caminos de carreteras, si la Diputación Provincial de Teruel tiene previsto realizar alguna actuación más en Calamocha. Sí, pues como en todos los municipios, yo únicamente la verdad es que vamos a invertir más que se ha invertido en otros años, porque nosotros hemos ejecutado todo el presupuesto, no el 55%, sino todo el presupuesto. De hecho, de hecho, nada más entrar dije, ¿cuánto falta por gastar? Hicimos una modificación presupuestaria, contratamos la acción de Traxa y ya metimos más de 3 millones en temas de caminos y carreteras. y de esa parte aquí al Gilocá vinieron unas cuantas, ¿no? A Calamocha pues acabó la entrada al camino del Pollo, pero bueno, se hicieron mantenimiento, bacheados, caminos, etcétera, etcétera, en muchísimos puntos de la provincia de Teruel, ¿vale? Por tanto, lógicamente, a Calamocha viene también más dinero porque tenemos 11 barrios. Cuando me decían a mí que no se podía hacer nada, no, pues ahora vamos a ver, se está viendo ya como sí que se puede hacer, los barrios son pueblos y hay que tenerlos como tal y los barrios de Calamocha estaban dejados, dejados por todos, pero claro, es verdad que el municipio de Calamocha no recibía dinero por esos barrios, más que por la población y eso es poco dinero y eso era muy costoso para el ayuntamiento de Calamocha, pero por otro lado, en no tener esa independencia de Calamocha, los barrios como pueblos dejaban de percibir un dinero y eso poco a poco y yo siempre dije poco a poco, se puede ir solucionando y bueno, a la vista está ya, ya está a la vista, en un año ya está a la vista que la Diputación Provincial está más involucrada con los barrios, con todos de la provincia de Teruel, no con los de Calamocha y cada día va a estar más involucrados con los barrios, pues son pueblos muy pequeños que necesitan más ayudas, más ayudas que Calamocha o que Cañiz o que Andorra o que, vale, o que la capital que no es nuestro cometido, que es otro de los asuntos que habrá que reorientar, la Diputación tiene que tener fundamentalmente a los pueblos de la provincia, a los ayuntamientos, mejor dicho. Una de las cuestiones que usted destacó cuando tomó posesión de su cargo como presidente de la Diputación Provincial de Teruel era la necesidad de mejorar la conectividad en esta provincia, ¿en qué situación estamos a día de hoy en la provincia de Teruel en cuanto a conectividad? Mira, te agradezco esta pregunta porque, a ver, pero no solamente para las empresas, para el mundo de la educación, de la sanidad, para los primeros pueblos, para el COVID, para la tormenta gloria, para que haya... Es que es fundamental, ¿vale? Entonces, pero no una acción así de decir que tengan al menos 30 megas, ¿eh? No, no, es que tenemos que hacer una inversión a largo plazo para cuando venga el 5G otras tecnologías que nos van a venir viniendo que estemos preparados. Entonces, lo primero que hicimos fue solicitar dinero alfite. Yo me reuní con directores generales de compañías, con técnicos y ya solicité un dinero alfite para hacer un estudio de diagnóstico de la realidad de la provincia de Teruel porque aquí habían hecho esto aquí, esto allá, descoordinadamente hablo en general, ¿eh? Y entonces necesitábamos un estudio, un estudio de cómo estaba la situación y qué necesidades teníamos y luego cuantificarlas. Entonces, le pedí alfite dinero. Nos dijeron que aproximadamente eran 250.000 euros y nos lo sucedieron. Entonces, ya me puse un contrato con Traxa porque son más ágiles, es una empresa estatal y ya nos lo cuantificaron 275.000. Hemos pedido ahora 25.000 euros más alfite y me han dicho que no nos iba a dar. Por lo tanto, ahora ya Traxa está dedicada a hacer el estudio de toda la provincia para llevar a cabo no la banda ancha, que eso es engañoso, banda ancha es 30 megas, no, la fibra óptica que es más de 100 megas. Allá donde sea posible, si hay algunos políticos que no es posible, que sea hasta 100 megas, no hasta 30. Por lo tanto, y ya está en marcha. ¿Qué pasa? Que está la parte administrativa y la parte administrativa cuesta. El dinero, que es mucho dinero, ya lo tenemos. El dinero tenemos con ayudas del fondo FITE de donde haga falta, el dinero lo tenemos. Ahora también lo que necesitamos en tener estudio es ir a hablar con el gobierno de España y que nos lo permite hacerlo porque la competencia es del gobierno de España. Pero desde luego ese era mi primer objetivo, la comunicación, las autovías digitales, que lo llamamos así, y el programa se llamaba Conecta Teruel, Conecta Teruel y provincia, no Teruel, Capital, Teruel y provincia, ¿vale? Y estamos en eso. Entonces, ahora son pasos administrativos, está todo en marcha y yo cuando me vaya de la diputación provincial, si este tema lo dejo ya encaminado para que no haya marcha atrás y en todos los problemas de la provincia de Teruel haya conectividad, tal y como he explicado, yo me sentiría la persona más orgullosa que hay en este mundo como presidente de la diputación. Otro de los aspectos que destacaban ustedes en la rueda de prensa era la cuestión social en la que se incluía esta conectividad, pero bueno, también en las últimas semanas y en los últimos meses han realizado diferentes convenios con Cruduroja, con Cáritas, con diferentes entidades benéficas e incluso también con el objetivo, está trabajando con el objetivo de mejorar el servicio de teleasistencia. Pues fíjate tú, por ejemplo, empezamos por teleasistencia. Cuando yo entré había 600 personas mayores que no se les daba la teleasistencia. ¿Por qué razón? Porque no tenían el grado 1, el grado 2 o el grado 3. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicar el presupuesto para atender a esas personas porque cuando no tenían el grado 1, 2 o 3 tenían una cosa que se llama soledad. Y la soledad de una persona mayor es muy triste. Y una persona puede estar muy sola en un pueblo pequeño o en una capital muy grande. Entonces, nada más entrar, eso lo tuvimos muy claro, el equipo de gobierno. ¿Y qué pasa? Que entró el COVID lo tuvimos que paralizar porque tenían que entrar en las casas de las personas mayores y firmamos un convenio con la Cura Roja para que a esos, a esas personas que estaban en soledad los llamaran telefónicamente, los atendiesen para necesidades que tuviesen que tener. Ahora ya que ya se puede entrar, ya verán que vamos a empezar a instalar todos los que están ya presupuestados. Yo además quiero hacer alguna visita personal y será una gran satisfacción. Que las personas mayores que es una de las cosas salidas que yo siempre he priorizado aquí también como alcalde de Calabocha, pues como presidente de la Diputación lo voy a hacer. Hemos tenido otras partidas de bienestar social, hemos concertado con asistencia de salud mental, asociaciones que trabajan por la salud mental y que atienen a toda la provincia. Con la curva no había ningún plan. Ahora con el COVID va a haber consecuencias de efecto social. Con cáritas, 40 y 40, 80 mil euros que también concertamos y bueno, y van a seguir. Vamos a seguir trabajando en esa orientación de mejorar el tema de lo social. Las residencias van a tener todas también más ayudas, ya estaba presupuestado, ahora con el COVID van a tener otra pequeña ayuda a cada residencia, etcétera, etcétera. Es decir, las escuelas, pues las escuelas ahora hemos aprobado 600 mil euros. Son financiados con el gobierno de Aragón. Con el gobierno de Aragón al 50% y vamos a tener pequeñas obras de 102 escuelas, que eso todos los años vamos a mejorar todavía más nuestras escuelas, también en la de Calamocha. Y ahora vamos a sacar el primer acuerdo, la primera subvención para las escuelas de infantil. Son 100 mil euros. Que iremos cada año incrementándolos y si es posible a ver si podemos hacer un acuerdo también con la diputada general de Aragón con la Consejería de Educación. ¿Por qué? Pues porque otra de las cosas que tenemos que atender para que todo el mundo sea igual es a los niños, es a la educación. Bueno, no hago más que trasladar lo que me pidieron. La política municipal está a darla al ámbito provincial. Es decir, lo que yo he pensado como alcalde lo pienso como presidente, ¿vale? Y luego el equipo de gobierno está de acuerdo en esa política además de lo que son ir arlando las carreteras de la provincia que bueno, que eso es un tema aparte. Habría faltado muchísimo dinero pero es otro de los objetivos. Así que en políticas sociales en estas y en otras que no da tiempo a enumerar y que irán saliendo pues vamos a dejarnos todo. Sí, porque vamos ya un poco justos de tiempo. Le iba a preguntar también por el reciente convenio que se ha renovado de 140.000 euros para apoyar a los grupos líder. Vamos a seguir durante los cuatro años para que estén tranquilos los grupos líder. la Diputación Provincial va a apoyarlos durante los cuatro años. Ese presupuesto no se va a tocar. Y van a seguir también los convenios para mejorar los cuarteles de la Guardia Civil y para también los espacios arquitectónicos e históricos como las iglesias. Para que haya economía, para que haya pequeñas obras en los pueblos pues por primera vez podrían ya dos años sin poderlos ejecutar ¿ves? 200.000 euros para arreglar cuarteles entre ellos el nuestro porque está en pésimas condiciones. Y luego me has dicho también en las iglesias pues idénticamente igual pues pequeñas obras en iglesias y también en nuestra comarca también hay cuatro en nuestra zona. No quería terminar la entrevista. Una de ellas una de ellas la de Cutanda que en el mes de mayo del 2019 caían nuestras cosas así y lo vamos a arreglar. la vamos a arreglar Villafranca, Godos bueno, ahora no me acuerdo pero de Jiroca hay cuatro. No querría terminar la entrevista sin preguntarle por una de las últimas polémicas acontecidas en el seno de la Diputación Provincial de Teruel y es el nombramiento del nuevo director del Instituto de Estudios Turolenses Ignacio Escuín Nacho Escuín que fue también director general de Cultura en la legislatura pasada en el gobierno de Aragón y en cambio el Partido Popular ha entendido que con su nombramiento se está politizando ese cargo. Bueno, vamos a ver. Yo en este tema no quise entrar por la propia institución el Instituto de Estudios Turoense, ¿no? El cargo de director porque el presidente soy yo el cargo de director es un cargo para decir si no hay modo de lucro es decir cobra cero céntimos, ¿vale? luego se va a jubilar el secretario general que ese cargo es remunerado ese cargo pues nunca había se había cubierto por los principios de igualdad mérito y capacidad este año el cargo del secretario general de esa institución saldrá a concurso oposición lo mismo que hago en Calamocha lo voy a hacer allí, ¿vale? por lo tanto el cargo de director lo elijo yo y yo tenía una terna, ¿vale? y pregunté al mundo cultural y a los submundos porque dentro del mundo cultural está el cine, está el mundo de la literatura, dentro de la literatura la poesía, bueno, en fin, pregunté al mundo cultural y entonces todo el mundo les parecía bien Nacho, ¿por qué? ¿por qué Nacho? porque Nacho tiene un conocimiento palpable y real de cómo está la cultura en Teruel y en Aragón justamente por eso porque han sido cuatro años directores general y fue uno de los muchos directores generales que entraron en el gobierno de Aragón hace cuatro, hace cinco años y que han entrado ahora que no eran del Partido Socialista no sé si ahora lo es, pero no eran del Partido Socialista bueno, sé que estuvo afiliado al menos mientras fue director general de Cultura pero antes no lo era es decir, no lo era y ahora hay muchos directores generales que no son del Partido Socialista y hay consejeros que no son del Partido Socialista ¿vale? por tanto yo creo que hay lo que he mirado ha sido una persona cualificada para que el Instituto de Estudios de un vuelco estaba muy encorsetado y se abra entre otras cosas se abra a los centros de estudios que hay en toda provincia de Teruel que estaban dejados de la mano de Dios y otros cometidos que se irán viendo el puesto de Nacho es un puesto sin hay modo de lucro no cobra un céntimo y le agradezco su predisposición porque lo único que le va a dar va a ser trabajo ¿vale? Brevemente para ir concluyendo porque me avisan de que ya nos estamos pasando un poco de tiempo ¿qué nivel de entendimiento hay con el Partido Aragones? con el partido con el que el Partido Socialista está conformando el equipo de gobierno pues a la vista está en el presupuesto no hubo ningún voto en contra el equipo de gobierno todos a una como fue todo una pero del resto de partidos tampoco y la modificación presupuestaria creo que es por primera vez en la historia de la diputación también todo fue aprobado por unanimidad eso ya lo quiere decir todo es complicado ¿se puede mantener esto? yo creo que no ¿por qué? porque llegarán las elecciones y ya todos empezaran a ir a la política ¿no? pero bueno y hay un hecho evidente yo creo que es histórico que presupuesto y modificación presupuestaria de la diputación provincial nadie en contra y la modificación todos a favor quiero decir que estamos hablando y estamos tratando a todo el mundo por igual y claro lógicamente si tratas a todo el mundo por igual podemos hacer dos tipos de política la que hacían ellos trato mejor a los míos o tratamos a todo el mundo por igual si tratamos a todo el mundo por igual pues ahí están los hechos de que los presupuestos se han aprobado sin ningún problema y sin un voto en contra con lo cual también valora positivamente la iniciativa de la oposición obviamente ahí está y yo lo agradecido públicamente ¿no? es cosa de o sea de todos pero el equipo de gobierno que podía pasar el rulo y decir esto se haga así pues yo que se haga así no lo ha hecho ni se ha hecho allí ni se ha hecho nunca en Calamocha por eso digo que a mí me mandataron la política de Calamocha traspasar la Teruel ¿qué quedaría hacer en los próximos tres años por parte de la Diputación Provincial de Teruel? de forma breve si puede ser muchísimo trabajo ir ahondando este año por ejemplo con el COVID pues el programa era muy rural que me hacía muchísima ilusión temas culturales deportivos inversiones es que queda 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 muchísimo pero lo que dije yo además lo dije yo no sabía si iba a ser presidente de la Diputación de hecho bueno durante mucho tiempo dije que no pero lo que dije lo que dije igual que aquí lo que dije a los vecinos en mi Biblia lo que dije esa es nuestra Biblia ¿vale? cuanto todo lo que dijimos en eso vamos vamos a trabajar es decir en estar al servicio de los ayuntamientos y de los ciudadanos de la provincia de Teruel así de resumido y así de fácil y cuando termine los próximos tres años Manuel Rando tiene intención de continuar en la política provincial o en la política municipal o todavía es pronto para decirlo mira Cristina yo me estoy planteando de a ver si me presento de candidato a presidente del gobierno bueno yo ahora miro el presente muchos saben en Calamocha que hace cinco años me presenté por necesidad porque las personas que había para presentarse al final tuvieron problemas entonces yo lo que hago ahora es vivir el día a día este año el siguiente el siguiente había gente que me decía que iba a dejar la alcaldía otros me decían que yo cumplí con mi obligación ahora pues ahora pero yo lo hacía el año anterior yo en los cuatro años que estuve como concejal trabajaba el sueldo lo recibía como director de la Cram y luego trabajaba para ayuntamiento y luego estuve en si estuve en la oficial del gobierno de Aragón y trabajaba mi sueldo lo recibía de la oficial del gobierno de Aragón y trabajaba para ayuntamiento Y ahora, el sueldo recibo El sueldo recibo de la Diputación Provincial Y trabajo para el ayuntamiento Y decir, constatable Que por lo menos al ayuntamiento le meto 40 horas a la semana Y la Diputación Provincial Otras 40 ¿Voy a seguir con ese peso? ¿Voy a poder seguir? Pues no lo sé Mi compromiso de luego lo va a llevar a cabo Mientras tenga salud, lo va a llevar a cabo ¿Vale? Y esas voces que se oyen a veces Infundadas Ahí está el trabajo Que estamos haciendo en Calamocha El trabajo que está en la Diputación Y por la calle y por los bares Me verán poco Pero aquí en ayuntamiento y en la Diputación Provincial Y visitando pueblos Me podrán ver mucho Así que voy a seguir con Con mi compromiso Que lo tengo muy claro Y no me importa aquellos Que lógicamente tienen que atacar Por alguna forma tienen que tirar ¿Verdad? Pues atacan diciendo Por ejemplo De que yo en el momento de Calamocha Tomo todas las decisiones ¿En qué quedamos? ¿En que no trabajo en Calamocha O en que tomo todas las decisiones? Perdóname que haga ese inciso Yo en Calamocha tomo todas las decisiones Junto a la secretaria interventora Como no puede ser de otra forma Porque así lo manda hasta la ley Lógicamente ¿Vale? Por tanto yo voy a seguir trabajando Y dentro de tres años Yo como persona Y mi familia Que mi familia siempre ha entrado En esa decisión Nos plantearemos ¿Eh? ¿Qué hago yo con mi futuro? Ahora no voy a decir nada Porque no voy a mentir Igual digo A y luego es B Yo jamás pensé que fuese A ser presidente de la Diputación Pero todos mis compañeros Quisieron que lo fuese Me convencieron ¿Eh? Y bueno Y cogí el reto Sin dejar Y eso lo saben todos Mi objetivo Que es Calamocha Porque el municipio de Calamocha Para yo estar en la Diputación Tengo que ser responsable De aquí del municipio Con eso yo creo que Que te contestaré lo mismo Hasta dentro de cuatro años De tres años Perdona Bueno pues habíamos traído A Manuel Rando Presidente de la Diputación Provincial de Teruel Pero ese deje de alcalde de Calamocha Es inevitable Creo que salga ¿No? Es que también soy Presidente de la Diputación También soy del municipio de Calamocha ¿Eh? Y ahora estamos en Calamocha Y resulta que soy el alcalde de Calamocha Bueno pues en cualquier caso Manuel Rando Alcalde de Calamocha Y presidente de la Diputación Provincial de Teruel Muchísimas gracias por haber estado este viernes En Calamocha Noticias Y bueno pues estaremos muy pendientes De cómo evoluciona la situación En ambas instituciones Tanto en el ayuntamiento Como en la Diputación Provincial Te lo agradezco Cristina Y voy a cometer un compromiso Ahora tenemos obras en el ayuntamiento Te doy mi palabra Os doy mi palabra Que el próximo año Habrá aire acondicionado aquí Porque no se puede estar de calor Grabado que era por nuestras cámaras Que además es una petición Que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo Manuel Rando Muchísimas gracias por haber estado este viernes con nosotros Nosotros despedimos a Manuel Rando Alcalde de Calamocha Y presidente de la Diputación Provincial de Teruel Que es con el objetivo con el que le habíamos invitado